El camión de papel Hace mucho tiempo, llegó a Villasilla un señor que tenía cara de cartón. Se llamaba Uriel y conducía a un camión de papel. Nada más llegar, Uriel se fue a ver al alcalde. Me gustaría saber si me puedo quedar con el papel. ¿Y con qué envolveremos los regalos de cumpleaños? ¿Dónde escribiremos la carta de los Reyes Magos? ¿Qué haremos sin libros para leer? ¿Y lo que es peor, con qué fabricaremos aviones de papel? No, señor alcalde. Si yo solo quiero el papel que ya no sirve para nada, el que esté en la basura, nadie lo echará en falta. ¿Usted es la majareta, mi acartonado amigo? El papel de Villasilla se queda donde está. Nadie se lo va a llevar. No me interrumpa más que soy el alcalde y tengo unos asuntos que tratar. Pero Uriel necesitaba el papel de la basura a toda costa y si el alcalde no se lo quería dar, lo tendrá que robar. Aparecía por una esquina y el distante desaparecía por la calle debajo. Porque el suyo era un camión aspiradora y con él Uriel iba recogiendo todos los papeles que había tirado sobre el suelo. Cuando amanecía, Uriel se escondía. Pensaba que si no lo veían, nadie se enteraría. Pero algo había cambiado. El pueblo estaba impecable. El alcalde se acercó hasta él y le dijo ¡Qué buen trabajo! ¿Quién es el que barre? Todo está tan limpio. Da gusto ir al parque. Los niños estaban encantados de que el pueblo estuviera tan limpio. Ya no había papeles en las calles y todos fueron a conocer a Uriel y a su camión para que les contara cómo lo hacía. Uriel los llevó al parque que estaba lleno de árboles. Se subió al más alto. Estaba a punto de echarse a llorar. Su carita acartonada comenzó a temblar y les dijo El país del que vengo estaba lleno de árboles. Y una vez yo fui árbol también. Pero un buen día empezaron a cortarnos. A nadie le importó un pimiento. Y el país se convirtió en un desierto. Por eso limpio el papel con la esperanza de encontrar a los que un día me dieron sombra. Mis vecinos, mis amigos, los árboles que vivían conmigo. Y después de limpiarlo, ¿qué haces con él? Cuando limpio el papel es como si ese árbol en algún sitio volviera a nacer. Lo sé, colo, peino y le pongo coloña y después lo llevo a la escuela para que los niños dibujen y hagan sus tareas. ¡Suscríbete al canal! Mañana miré de Villasilla, hay tantos pueblos donde buscar, que no me puedo quedar por mucho tiempo, así es mi vida, voy y vengo. Y al día siguiente, el alcalde ordenó poner en la plaza de Villasilla un goldenedor azul, para que la gente fuera dejando en él toda su basura de papel. Gracias por ver el video.